Las principales autoridades del territorio pidieron detalles de la situación en dos municipios vitales para la economía local en Abreus, tras el paso de un tornado y la evaluación de los daños. Principalmente en el centro de Merinés, con daños de dos naves y también en el mercado industrial, la planta electrónica apagada y por eso hemos tenido dificultades a la hora de tener comunicación con el Consejo de Defensa de Juraguá. Nos quedan aproximadamente 15 niños en la escuela Vigilio González que son de Chaco y así como en la escuela Felicidad en Aguá, 7 niños que son de Juraguá. Y hasta el momento no hemos recibido un error hasta tener un transporte ya organizado para ver si con un mismo transporte organizamos este recorrido. Las presas de nosotros, los inmigrantes, no nos podemos demorar porque Chaca se nos incomunica. Por tanto, hay que lograr sacar a los muñechos antes que se nos puedan comunicar en Chaca con las intensas lluvias. Gracias. 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 El gobernador de Cienfuegos, Alexandre Corona Quintero, orientó priorizar la atención a las personas afectadas y evaluar con la oficina de trámites la solución a la problemática. Mientras, desde Cumanayagua no se reportaban incidencias significativas. No hay ningún lugar que esté incomunicado. La montaña está lloviendo, pero no es intenso. Es decir, que no hay ninguna problemática. Hemos tomado todas las medidas para los lugares que se nos pueden estar incomunicados. Ya el pan de estos dos que se ha distribuido todo y hoy en todos los sentamientos de la montaña. En el caso de la vez, que tenemos también todo previsto, el único lugar que nos queda con complejidad del centro cubano, que se nos puede estar incomunicando. Ya estamos muy bien ahí, estuvimos hablando ya con el ánimo y puede haber la posibilidad de tener un poquito de leche porque las barras del centro cubano que están del lado de acá, de la comunidad. Es decir, que esto se nos puede complicar y podemos estar distribuyendo un poquitico de leche que nos queda ahí en la receta. Y también con la galleta que tenemos también prevista para los sentamientos que se nos quedan incomunicados, que está todo previsto. Hoy las personas también que pueden estar evaluadas, que son 6, 6 a 12, porque en esta etapa debemos estar evaluadas y estar con la transportación todo previsto sin ninguna dificultad. Es decir, que hemos tomado todas las medidas, que estamos garantizando todo para que no haya ninguna dificultad, con tema de transportación, con todo. Bien, la única, bueno, que tenemos que jugar con la preocupación, que es el grupo de hidrógeno de combustible. La primera secretaria del partido en Cienfuegos, Marídez Fernández López, insistió en adoptar decisiones ante un fenómeno hidrometeorológico de gran intensidad y trabajar en la tarde-noche de hoy para disminuir vulnerabilidades. Estas intensas lluvias provocan derrumbes. Ahora mismo salió el renaldito para uno en 60, entre 25 y 27. Provocan derrumbes, por tanto, hay que tener todas las condiciones creadas para que ante una situación puntual podamos salir al momento a resolver ese tema en cada uno de los territorios. Las ferias de mañana hay que garantizarla con toda la calidad que lleva, porque la población debe estar alimentada. Y los niveles de alimentación que también ponemos en las ferias, que se van a mantener mañana, mañana, sábado, son las ferias, la agricultura también las tiene organizadas, pero les pido a todos los municipios puntualizar las ferias y la venta de productos alimenticios a la población para que puedan garantizar también sábado y domingo, incluyendo la de los consejos populares de los municipios Cienfuegos. Preparados y alertas de ser necesario, durante el fin de semana serán convocados los municipios para seguir de cerca el deterioro progresivo en las condiciones del tiempo. Boris García Cuartel, Noticias U.